Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica. A ver si consigo aclarar algunas de las dudas que me presentáis en vídeos que ya he filmado anteriormente. Pues bien, he filmado otro vídeo anterior donde hablaba sobre el tema de la capacidad de los condensadores. De, como podíamos sumar la misma, pero sobre todo el vídeo estaba dedicado al tema de los voltajes. Os indicaba que a la hora de elegir un condensador, siempre tenemos que fijarnos en la capacidad que tiene el mismo, que nos viene serigrafiada en la carcasa. Este, por ejemplo, es de 470 microfaradios, 35 voltios. Pues bien, si tenemos que colocar más condensadores en paralelo con este, las capacidades se sumarán. Pero los voltajes no se suman. El voltaje que tiene un condensador indica no el voltaje que va a trabajar. Ojo, este tema que quede muy claro. No significa que este condensador, por ser de 35 voltios, vaya a trabajar a 35 voltios. El 35 voltios significa que va a soportar, a aguantar hasta 35 voltios. Por lo tanto, si lo alimentamos a 6 voltios, trabajará 6. A 12, trabajará 12. A 24, trabajará 24. Pero tendremos todavía un margen de seguridad entre 24 y 35, para que el condensador trabaje sin ningún problema. Por lo tanto, no se perforará su dieléctrico. Si colocamos en un circuito alimentado a 24 voltios un condensador de 16 voltios, tenemos el riesgo... Este es 35, ahora no encontraré ninguno por aquí en medio. Pues bien, si tenemos, por ejemplo, un condensador que va a trabajar a 24 voltios y el mismo es de 16 voltios, ese condensador se dañará en breve. Incluso nada más conectarlo en la placa, durará muy poco. Siempre tenemos que dejarle un margen de tolerancia. En este caso, por ejemplo, condensadores de 100 microfaradios 25 voltios, para trabajar a 24 voltios no sería lo más adecuado, ya que estos 25 voltios solamente tenemos un voltio de margen de seguridad. Por lo tanto, ante cualquier pico de tensión pequeña, el condensador está trabajando super al límite de lo que puede soportar. Por lo tanto, se dañará. Siempre tenéis que dejarle un margen de tolerancia, de seguridad. O sea, para circuitos que vayan a ir a 24 voltios, coloquéis condensadores que soporten hasta 35 voltios, 50 voltios, 100 voltios. También este es un tema que no hay que pasarse excesivamente. Si el circuito va a ser a 12 voltios, pues no le metas un condensador de 350 o de 250, como sería este el caso, ya que puede no funcionar adecuadamente. Pero bueno, ese tema es discutible. Pero en fin, lo suyo es colocar el condensador más adecuado al voltaje que vamos a trabajar, pero que siempre esté por encima de ese voltaje. Lo dicho, si vamos a estar un circuito a 16 voltios, 12 voltios, un condensador de 25 voltios es ideal. Pues bien, otra consulta que me habéis hecho también últimamente, y es, no tengo el condensador adecuado, necesito uno de 470 y no encuentro. ¿Qué condensador le pongo? ¿Uno de 680 pero de menos voltaje? Vale. El de 680 lo podéis poner, porque la capacidad es mayor. Si tenemos uno de 470, podéis colocarle una capacidad ligeramente mayor o un poco superior. Pero el voltaje siempre tiene que ser el mismo o también superior. No podemos empezar a hacer campalaches. Entonces, le bajo la capacidad pero le subo el voltaje, me puede funcionar. Que quede claro, la capacidad la podéis poner siempre igual o superior. Y el voltaje siempre tiene que ser el mismo o superior, no excediendo demasiado. Con los condensadores podemos variar siempre un poco las tolerancias, o sea, el valor que tengamos sobre el que tenemos averiado. Podemos elegir uno, lo he dicho ligeramente, superior, nunca inferior, tanto en capacidad como en voltaje. Y si el circuito no es excesivamente sensible, pues lo normal es que no vayan a funcionar. Pues bien, ¿a qué venía esto? Tenemos un condensador de 470, 35 voltios. Le puedo poner 5 condensadores, como es este el caso, de 100 microfaradios, 25 voltios. O sea, ya estamos por debajo de capacidad y estamos por debajo de voltaje. Si el circuito donde esté de 35 está alimentado, por ejemplo, a 24, no os aconsejo colocarlos de 25, porque solo estamos un voltio por encima. Si, por ejemplo, este condensador lo sobredimensionaron a 35 voltios, pero el circuito es de 12, los 5 condensadores de 25 voltios os sirven perfectamente. ¿Qué es lo que haríamos? Los conectaríamos en paralelo. Los condensadores en paralelo, conectados los positivos con positivos y negativos con negativos, se suman. Por lo tanto, en este caso, si conectamos 5, tendremos 500 microfaradios. Estamos ligeramente por encima del de 470, pero lo que estamos por encima es muy poco. Por lo tanto, no tiene influencia. Y en cuanto a los voltajes, lo dicho, si este es de 35 y el circuito realmente funciona a 12, 16 voltios, el de 25 sirve perfectamente. Los condensadores se suman las capacidades, pero no se suman las tensiones. Si todos son de 25, aguantarán hasta 25 voltios. Podemos juntar uno de 100 microfaradios, 16 voltios, pero, ojo, ese de 16 voltios nos estaría limitando a que el circuito donde lo vayamos a conectar tenga que ser de menos de 16 voltios. En este caso, como todos son de 125, no tienen ningún problema. Y el tema de conectar condensadores en serie, ojo, los condensadores en serie, un condensador, el siguiente y el siguiente, no se suman. Hay que calcular. Hay una fórmula para calcularlo. Y no nos dará la capacidad suma de todo, sino que nos dará una cantidad ligeramente inferior que el valor del más pequeño. Pero bueno, ese sería tema para otro vídeo de electrónica básica, de los que hay muchos por internet. En este caso, vamos a ver qué es lo que haríamos. Para conectarlos en paralelo, ¿cómo iría en este caso? Ya que en un vídeo anterior me lo habéis comentado. Pues bien, buscaríamos todos los negativos de todos los condensadores. Separaríamos el terminal negativo de todos. Que si los condensadores son nuevos, el terminal negativo es el más pequeñito de los dos. Unimos, conectamos el cuarto y el quinto. Aquí lo tenemos. Pues bien, unimos. No se nos junte ninguno, que no lo liemos. Juntamos todos los terminales. Lo suyo, en lugar de intentarlo juntar todos a la vez, es que vayáis haciendo parejas. Por ejemplo, unimos estos dos y sus otros dos terminales. Cogemos otro, unimos y unimos. Tal como veis, estamos uniendo los negativos y los positivos por otro lado. Esto ya, para colocarlo en un circuito, pues ya miraríamos de hacerlo mucho más estético y demás. Y el último, unimos positivo y negativo. Antes de darlo por bueno, nos volvemos a asegurar que todos los positivos estén unidos y todos los negativos estén unidos. Que no tengamos nada cruzado. Ojo, si colocáis alguno al revés, donde toque positivo y le metéis negativo, lo único que vais a hacer es que el condensador explote cuando lo conectéis en alimentación. Pues bien, ahí le tendríamos. Le daríamos ya un punto de soldadura. Con el soldador, nos acercaríamos. Le daríamos un punto de soldadura para unirlos todos. Tanto a uno, al positivo, como al negativo. Y le colocaríamos un cablecillo. Sería el cablecillo el que llevaríamos a la placa. En este caso, ahí lo tengo. Ya que solamente quiero que veáis el efecto. Y el otro por aquí. Lo dicho, ahora se complica un poco más por el tema de hacer el vídeo y demás. Hacerlo rápido. Comprobamos que no se cortocircute ninguno por aquí abajo. Que nos queden perfectamente separados todos, tal como estaría. Dos puntos de soldadura, uno a cada lado. Y nos quedaría un condensador de 500 microfaradios, 25 voltios. Con el que podríamos sustituir el de 470-35, siempre que el voltaje de alimentación al condensador en la placa sea de menos de 25 voltios. Si tenemos una placa alimentada a 12 voltios, por supuesto que el condensador, aunque lo hayan puesto de 35, va a funcionar a 12 voltios. Porque es el voltaje máximo que alimentará la placa. Por lo tanto, tened en cuenta esto. El tema de no juntar positivos con negativos, que todos los negativos vayan juntos. Todos los positivos juntos, los llevamos a dos cables, tal como veis. Y tenemos nada más que lo que vemos en el dibujo. Y que la tensión de alimentación a estos condensadores de 25, tenga un margen que no sea, por ejemplo, 24. Sino que sea un circuito alimentado a 12-16 voltios. Por lo tanto, nos podrían funcionar perfectamente como sustitución de uno a D470. Espero haber aclarado este tema sobre el tema de las capacidades y el tema de las tensiones, que quede un poco más claro, que os sirva de ayuda. Y nada, un tema más de electrónica básica. Un saludo para todos.